Bien, pues agradeceros como siempre vuestra asistencia. Vamos a plantear algunos elementos. Como veis, me acompaña Alberto, nuestro portavoz en Economía, porque un tema va a explicar una iniciativa que estamos tratando esta misma mañana en relación con Bankia. Yo lo que sí quería, en primer lugar, pues era felicitarnos por los buenos resultados de la izquierda en Grecia y estar expectantes, deseando, aunque sabemos las dificultades, que el compañero Alessi, que sabéis que comparte con nosotros, puesto en la dirección del Partido de la Izquierda Europea, fuese capaz de formar un Gobierno de izquierda que rompiese en Grecia la imposición de la Unión Europea. Sabemos que es muy difícil, pero para nosotros ya es una satisfacción el que se haya roto el bipartidismo en Grecia y que sea él encargado en estos momentos de formar el Gobierno. A partir de ahí, tres temas y están luego a vuestra disposición. En primer lugar, anunciar, luego Alberto le dará más profundidad, que vamos a desarrollar varias iniciativas en torno a la situación de Bankia con un objetivo, y es que de una vez por todas se acabe que el dinero público venga a paliar la mala gestión de la banca. Cuando se defiende lo privado, cuando se nos habla de los mercados, pues luego vemos cómo todo es falso, que al final siempre se recurre al Estado para que suban los problemas de la economía de mercado. Y cuando hay tantas miles de personas que son, que sufren desahucios, que no tienen ningún fondo de salvación, si vemos cómo se quiere que sea el Estado el que salve los desmanes de una banca privada. Pero, como decía, esto lo va a desarrollar con mantenimiento Alberto. Y yo sí quería también plantear nuestra posición favorable a que las elecciones vascas se hagan lo más rápidamente posible. Creemos que, una vez roto el acuerdo contra Natura del Partido Popular y del PSOE vasco, no corresponde prolongar más un Gobierno en minoría, un Gobierno que no tiene respuesta. Y que, por tanto, lo que corresponde es llamar al soberano, en este caso al pueblo vasco, para que se pronuncien elecciones. Creemos, repito, que alargarla sería simplemente mantener una situación que no es de recibo en una situación de normalidad democrática. Y, por tanto, igual que ha hecho nuestros compañeros en el País Vasco, pues entendemos que más pronto que tarde se deberían de convocar las elecciones en el País Vasco que trasladase la normalidad y un Gobierno de mayoría parlamentaria a la comunidad autónoma vasca. Y, en tercer lugar, mostrar nuestra sorpresa, no es tentinación, porque la mesa rechazase, no metiese a trámite, una aprobación no de ley en un punto en el que planteaba que se estudiase la viabilidad para que se crease una comisión de investigación parlamentaria sobre el caso del Algarro Vico. Creemos que es un bloqueo del Partido Popular. No hay razones jurídicas, no hay razones técnicas. Es un bloqueo del Partido Popular para que se investigue uno de los hechos que, entendemos, deben de tener una resolución inmediata en el derribo de esa aberración. Pero, además, es la investigación de lo que allí había y ha podido ocurrir, porque entendemos que no comprendemos que si ahora hay que pagar vía presupuesto del Estado o vía presupuesto de la Junta, pues alguien tendrá que dar cuenta y alguien tendrá que exigir. Porque, también, igual que en el caso de Bankia, es fundamental que se determinen responsabilidades. Y es fundamental que, cuando hay dinero de los ciudadanos que se gestione de mala manera, haya responsabilidades y haya ciudadanos también que den respuesta a esa demanda. Por eso no entendemos cómo la mesa del Congreso no ha dejado ni siquiera que se debata. El Partido Popular tiene mayoría absoluta para derrotar en el Pleno las propuestas que presente este grupo. Sin embargo, nos estamos ya acostumbrando a que ni siquiera quiera llegar al debate. Y, por tanto, ya aquí no solamente nos encontramos ante una cuestión que entendemos que políticamente no es aceptable, sino que también, desde el punto de vista de la calidad democrática de esta Cámara, creemos que es un paso más hacia atrás, no es el único, por desgracia. Por eso, vamos a reconvertir esta iniciativa y vamos a presentar una propuesta para que el Pleno debata la creación de una comisión de investigación, porque entendemos que es justo y entendemos que es de recibo, repito, que se pidan estas responsabilidades. Estos son los elementos que en el día de hoy queríamos trasladaros. Después de que Alberto desarrolle todo lo que está relacionado con Bankia, estaremos a vuestras preguntas, como siempre. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros estamos aquí para anunciar, en primer lugar, que nuestro grupo parlamentario va, como ha anunciado ya José Luis Centella, va a pedir la nacionalización, en una proposición no de ley, la nacionalización de Bankia y también la comparecencia, lo más pronto posible, del ministro de Economía y del gobernador del Banco de España. El reciente anuncio del Gobierno lo que manifiesta es el último paso de un absoluto despropósito. El Gobierno está tomando el pelo a los ciudadanos, está haciendo hoy lo que dijo ayer que no haría, está engañando y mintiendo, y mintiendo no solo a los ciudadanos, sino también a los grupos parlamentarios, que ya les advertimos de que escondían, tras sus leyes iniciales de reforma del sistema financiero, un instrumento, unos mecanismos para salvar con dinero público al sistema financiero nacional. En este sentido, lo que estamos visualizando es una enorme estafa, una enorme estafa que es socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. Y nuestro grupo no admite esta estafa. Al contrario, lo que está planteando es que, si efectivamente es necesario utilizar dinero público para salvar la entidad de Bankia, esto ha de hacerse necesariamente con contraprestaciones en favor de la sociedad, a través de la nacionalización y de la apuesta en favor de la ciudadanía, del instrumento financiero Bankia, que es un instrumento fundamental para hacer políticas de medio y largo plazo para la economía española y, por supuesto, para impedir que se sigan realizando desahucios y estafas en la gestión de productos financieros a los clientes de esta entidad. Nosotros entendemos que es el momento de recuperar instrumentos para el Estado para gestionar adecuadamente política y que el Gobierno no tenga la necesidad de tener que acudir a reformas tan débiles y tan poco útiles como tener que pedir por favor a los bancos que se comporten bien. Nosotros creemos que hace falta contundencia porque asistimos a un proceso grave. Este sistema financiero, nuestro sistema financiero, está sufriendo la resaca de los enormes e ingentes beneficios disfrutados durante la burbuja inmobiliaria y ahora tiene que compensar las pérdidas. Hasta el día de hoy, la mayor parte de esa compensación de pérdidas se había hecho precisamente a través de instrumentos financieros utilizando el Banco Central Europeo, por el cual el Banco Central Europeo prestaba al 1% a estos bancos y los bancos nos prestaban a nosotros al 5 o 6%. Por lo tanto, iban compensando con ese negocio hecho sobre las espaldas de los ciudadanos españoles, iba compensando las pérdidas. Era un mecanismo relativamente lento, aunque muy lucrativo. Pero ahora el Gobierno se precipita y directamente muestra con claridad cuál es su política. Una política de clase, de convertir las pérdidas de una minoría de la población, de los accionistas y de las grandes empresas, convertirla en pérdida de la mayor parte de la ciudadanía. Por eso, es necesario que comparezcan de forma inmediata el ministro de Economía para explicar, entre otras cosas, por qué mintió en su noticia sobre la reforma del sistema financiero cuando anunció que no se iba a gastar ni un euro de dinero público en salvar a las entidades financieras, en sanear las entidades financieras. Por lo tanto, queremos que dé explicaciones, que nos explique por qué. Porque ya nosotros, como insistía antes, le habíamos advertido que la reforma financiera del bipartidismo, que no podemos olvidar que fue una reforma financiera apoyada por el Partido Socialista y que seguía la línea continuista del Partido Socialista en el Gobierno, lo que hacía era abrir la puerta a la socialización de las pérdidas. Y ante eso nos encontramos, ante lo que desgraciadamente se advertíamos. Ahora es más necesario que nunca crear un cambio en esta política y utilizar las entidades financieras como Bankia, nacionalizarla y utilizarla en beneficio de la sociedad a través de todo lo que supone tener un instrumento tan poderoso. Finalmente, insistir, se trata de la filosofía con la que se gestiona la crisis. El Gobierno, tanto este como el anterior, están encaprichados con hacer planes de rescate bancarios y nosotros le damos prioridad al plan de rescate ciudadano. Y para eso utilizamos los instrumentos adecuados y creemos que es el momento de recuperar estos instrumentos. Y estamos ante una oportunidad única que podemos, ya que vamos a gastar dinero público, tener las contraprestaciones adecuadas y quedarnos también con todo el beneficio y todo el negocio bancario que supone Bankia para ponerlo al servicio de la ciudadanía. Muchas gracias. Bueno, estamos a vuestra disposición, como siempre, para contestaros en lo que seamos capaces. Si hay alguna pregunta. Sí, yo, aparte de este asunto, quería preguntarles por el CIS, que acaba de salir y les da una subida de un 8,6% de los votos. Quiero preguntarles por esta subida, que tienen un poco que es de vida, y también el hecho de que se haya producido un cierto desgaste del PP y una ligerísima subida del Partido Socialista. Y, en segundo término, también quería preguntarles por la decisión de la delegación del Gobierno de Madrid de limitar las horas de manifestación del 15-M en las manifestaciones previstas para este fin de semana y hasta el 15 de mayo. Gracias. Sí, bueno, no es una sorpresa que el SIS nos dé una subida, porque viene a confirmar lo que atrás de la encuesta nos están dando. Es una realidad que el discurso de Izquierda Unida, un discurso claramente contrario a una salida antisocial de la crisis, pues está teniendo eco, como se ha demostrado en Grecia y se ha demostrado en Francia. Yo creo que en este momento está habiendo ya una respuesta ciudadana, está habiendo ya una respuesta popular a los recortes. Y también en eso viene incluido el desgaste del Partido Popular, que es el desgaste más rápido que ha tenido ningún Gobierno en la democracia. El desgaste más rápido que ha tenido un Gobierno lo está teniendo el señor Mariano Rajoy, lo ha tenido en Andalucía y le continúa a nivel del Estado. Por lo tanto, repito, no hay sorpresa, lo que hay es confirmación. A partir de ahí, sí nos preocupa, y lo decimos con toda claridad, si alguien quiere convertir en un problema de orden público lo que es simplemente un problema de calidad democrática, nos va a tener enfrente. Si alguien quiere convertir lo que ha certificado el 15M en un problema de orden público, va a chocar contra la gente que creemos que tiene que haber más democracia, que tiene que haber más participación. Y a partir de ahí, repito, nos está preocupando, nos preocupa la deriva del Partido Popular en el sentido de pretender criminalizar movimientos sociales, de pretender atacar a quienes piden que haya más democracia y más contacto entre la ciudadanía y sus representantes. Y nosotros vamos a estar, como hemos estado siempre, en las manifestaciones, en las convocatorias que han hecho 15M. Bueno, yo creo que, Juanma, precisamente la manifestación del sábado lo que viene a reflejar es la creciente indignación de la ciudadanía, especialmente en el sector más joven, que es también el sector más afectado por esta crisis y por estas políticas del Partido Popular en su intento por salir de la crisis, intento erróneo. Nosotros vamos a participar a nivel individual en las manifestaciones, vamos a estar allí presentes y, por lo tanto, pues entendemos que es un acto, como decía José Luis, de participación cívica con tantas otras personas de diferentes tradiciones históricas, de diferentes ideologías, que vamos a manifestar nuestra frustración por las políticas del Partido Popular. En este sentido, pues creo que el Partido Popular comete un grave error intentando criminalizar el movimiento ciudadano, como se está haciendo en otras partes del Estado, como en Cataluña, en la que hemos tenido la desgracia de saber que ha habido durante más de un mes gente encerrada en la prisión con cargos que no se sostenían, incluso que el propio ministro del Interior reconoció que se había forzado el ordenamiento jurídico en prisión preventiva. Creo que esta estrategia de criminalizar el movimiento ciudadano lo único que hace es restarle calidad a la democracia y atacar también a los derechos civiles, una vez que estamos en un proceso de fuerte agresión contra los derechos sociales y económicos. Por lo tanto, la ciudadanía es normal que esté indignada, es normal que salga, es legítimo y, además, es deseable para recuperar y cambiar el rumbo de esta política desastre, que es una política que sigue, desgraciadamente, el rumbo que han seguido Portugal y Grecia. Y, por lo tanto, nosotros, entendiendo que hay que profundizar en la democracia, que hay que profundizar en el aspecto social de la economía, pues vamos a participar a nivel individual en las manifestaciones del sábado en las distintas ciudades en las que se celebra. Y, por supuesto, pues estaremos velando por la democracia y el pacifismo y la legitimidad de la manifestación a lo largo de todo el transcurso de la misma. Y, por lo tanto, pues esperemos que no haya ningún incidente ni ninguna provocación por ninguna de las partes, especialmente por la parte que, de momento, se ha manifestado en contra de que esto se produzca. Y es, precisamente, pues los dirigentes del Partido Popular que están intentando criminalizar esta movilización. Sí, dado que no hay dinero para los servicios públicos, a juzgar por los recortes que está llevando el Gobierno, pero sí para salvar a la banca, si no, sería mejor dejar quebrar la banca para garantizar el servicio público. Sí, a ver, esto lo que demuestra es que sí hay dinero, que es falso que no haya dinero para salvar los servicios públicos. Lo que demuestra es que el Gobierno lleva el dinero donde considera su prioridad y, por lo tanto, deja completamente al descubierto que el Gobierno tiene una prioridad, que es salvar la banca, salvar los intereses de la banca, frente a la prioridad del empleo o de los servicios públicos. Sí, y una cuestión importante, yo creo que hay que señalar. Uno observa los datos de la propiedad de la deuda pública española y se da cuenta de que casi el 50% de esa deuda es propiedad del sistema financiero español. Esto significa que el Estado pide prestado a las entidades a las que salvamos. Es una forma de utilizar el dinero público para compensar esas pérdidas. Por lo tanto, sí que hay dinero. Lo que pasa es que lo que antes obteníamos por impuestos y lo que podemos obtener por impuestos lo estamos pidiendo prestado, que es la excusa perfecta para un Gobierno para desmantelar el estado del bienestar. Por lo tanto, detrás hay un complejo, pero en realidad no tanto, mecanismo financiero que hace que el Gobierno esté utilizando el dinero público para salvar a la banca, pero, por supuesto, desmantelando el estado del bienestar en lo que se refiere a la sanidad, la educación, los servicios públicos y que se pone de manifiesto, y yo creo que la ciudadanía lo ve cada vez con más claridad, que la cantidad del recorte en estos servicios es prácticamente la cantidad que se necesita para salvar a entidades financieras como Bankia. Gracias. 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 Gracias.